El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marbella cierra su curso 2016-2017 con una sesión más breve de lo habitual. Todos los grupos políticos han aprobado las distintas mociones que han llevado a esta sesión, donde sobre todo los puntos más interesantes se encontraban en el turno de mociones de urgencias. El primero en intervenir fue el concejal de seguridad Javier Porcuna para un reconocimiento público a un grupo de agentes de la policía local por unas actuaciones de mérito. Posteriormente se produjo una de las pocas intervenciones de Opción Sanpedreña durante el Pleno. Rafael Piña defendió el adelanto del pago de la subvención suscrito con la UNED de cara a garantizar el servicio a partir de este curso y que fue aprobado por unanimidad. Yo creo que queda claro quién ha sido el que desde el primer día y desde el primer momento siempre ha estado interesado que la UNED siga estando aquí y nos hemos encontrado muchas dificultades por parte, la parte contraria, pero al final gracias al esfuerzo que hemos hecho las dos partes, vamos a conseguir, si este Pleno lo apoya, que se haga ese cambio o es añadido en ese artículo de manera que podamos tener este año ya los exámenes no, pero sí el resto de cursos y de tutorías que hemos ampliado para que se puedan hacer durante los años venideros. El Partido Popular presentó una enmienda para la puesta en marcha de un programa de actuaciones en los mercados municipales, un punto que generó un debate entre los ediles José Eduardo Díaz y Manuel Morales. Pues bien, a este le dejamos el mercado, el mercado central, en la posición número 14 de toda Andalucía y hasta hoy nada, dos años donde los propios comerciantes nos piden que traigamos esta moción, que le reclamemos, que actúen y que además le dicen que tienen abandonado el mercado, que no le conocen a usted como concejal, que lleva desde que es concejal casi sin pasarse por ahí. Ya hay un proyecto presentado que está camino de contratación para que se licite este año de 220.000 euros, donde vamos a impermeabilizar todos los puestos que quedan pendientes, donde vamos a hacer el suelo, no un suelo, una pintura que se levante a los tres días, un suelo con una capa plástica debajo y un suelo, como hemos dicho, ya se han hecho las pruebas, por eso no está hecho ya, porque los técnicos han querido probarlo primero. Vamos a dotarlo de wifi, vamos a dotarlo de begafonía, vamos a reparar las cámaras. Una confrontación que se prolongó en la segunda propuesta de los populares en torno a la creación de una mesa de trabajo sobre el turismo, acotar el denominado sector low cost y un plan de choque en Puerto Manos. Hay que decir que no a esos turoperadores que ofrece nuestra ciudad a bajo coste y que no la tratan como con ese malgamo de ciudad turística que debe tener. Desde el equipo de gobierno se insistía en el interés partidista del PP que no ayuda a mantener la imagen de excelencia de Marbella. Mientras nosotros trabajamos, reuniéndonos con representantes del sector turístico y usando los recursos del ayuntamiento para acabar con la alarma que ustedes alimentan con medidas concretas que ya tienen sus primeros frutos, el PP echa más leña al fuego. Eso sí, ignorando intencionadamente los magníficos datos conocidos recientemente y referidos al mes de junio, un 30,5% más de turistas con respecto a junio de 2016. Desde Izquierda Unida y Costa del Sol, si puede, criticaban el uso peyorativo del término low cost. Creemos que el espíritu es totalmente contradictorio a lo que consideramos desde Izquierda Unida. Muy sesgado hablar del turismo solo desde esa perspectiva económica. Yo creo que aquí hay un problema de entender los conceptos, ¿no? Es decir, low cost no significa a lo que ustedes aluden. Es ineludible que Marbella está consolidada como un lugar de turismo de lujo y de glamour, pero es que no queremos que solamente sea eso. Las dos propuestas del PP salieron adelante gracias al apoyo de Costa del Sol, si puede, en la primera y la abstención de OSP, en la segunda. Antes del inicio de la sesión plenaria, el alcalde leyó el manifiesto de toda la corporación en recuerdo al concejal del Partido Popular secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA Miguel Ángel Blanco hace 20 años en Ermua. José Bernal recordó a las víctimas y cómo se consiguió derrotar al terrorismo desde la Unidad Democrática. Debemos contribuir entre todos a imponer socialmente una lectura de lo sucedido en clave de condena de las acciones terroristas, manteniendo siempre la memoria de las víctimas y trabajando para su reparación. En la lucha antiterrorista, las víctimas son nuestra referencia. Por ello, el Ayuntamiento de Marbella, en representación de sus vecinos, quiere recordar en el día de hoy a Miguel Ángel Blanco. Manifiesta desde la unidad su condena ante cualquier forma de terrorismo y expresa su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas y a sus familias. El Pleno ha contado con una incorporación urbanística de última hora. Equipo de Gobierno y Costa del Sol, si puede, llegaron anoche a un acuerdo para incluir una enmienda de la formación afina Podemos en torno a las lindes en la aprobación de la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicha modificación no tenía el voto favorable de las comisiones, por lo que se había dejado fuera del orden del día. Este punto lo hemos ido negociando durante estos días, es verdad que ha sido hasta última hora y llegó un momento en que pensábamos que íbamos a necesitar un poco más de tiempo y que quizá no lo hubiéramos traído a Pleno, pero al final el esfuerzo de todos, el esfuerzo nuestro, el esfuerzo de ellos y el interés por sacar este tema hacia adelante ha hecho que os reunamos hoy aquí para decir que el punto lo vamos a incluir en el Pleno. El punto en cuestión hace referencia a la modificación de las lindes previstas por el Plan General de 1986, un asunto sobre el que Podemos ha encargado diversos informes jurídicos sobre los que ha basado su petición. La aprobación es inicial, pero hay un compromiso para el futuro. Y tenemos el compromiso de que cuando llegue la fecha de la aprobación definitiva, pues irá coetáneamente una modificación de elementos para corregir el hecho de que el PGO ordena territorios que no pertenecen a Marbella y deja de ordenar territorios que sí pertenecen a Marbella, como está dictado por sentencia judicial. Una vez debatido, el punto ha salido adelante, aunque lo ha hecho con los peros del Partido Popular, que se ha abstenido en el fondo de la moción y ha votado en contra de la adecuación de las lindes históricas de Marbella en la adaptación a la LOA. Que hasta que no tengamos los enfermos correspondientes, nuestro voto va a ser desfavorable, ya que su desorden nos puede llevar al Pleno a cometer ilegalidades. Las conversaciones han sido aún más fructíferas, ya que también hay acuerdo para el futuro nombramiento de un responsable de vivienda. En el seno de Podemos hay preocupación ante la situación que vive, especialmente el mercado del alquiler, encarecido por las viviendas vacacionales. Hemos llegado a un acuerdo de que cuando llegue esta fecha, pues se habrá trabajado con el nombramiento de una persona capaz de impulsar una política de vivienda. Por lo tanto, una vez más se llega a un acuerdo y de bloqueo nada. De hecho, el urbanismo no ha estado nunca bloqueado. En el turno de emociones de urgencia Costa del Sol, Si Puede presentó una propuesta de calado para dar respuesta a los clubes deportivos de la ciudad. En ella se incluían varios puntos, siendo el principal que se incluya como prioridad en los próximos presupuestos la construcción de una piscina olímpica. Pero entendemos que el mayor problema no es un problema de presupuesto el que aquí tenemos. Es un problema, sobre todo, de encontrar el terreno idóneo. Por eso nosotros lo que venimos es ofrecer varias posibilidades. Desde la formación morada se señala como la mejor opción la adecuación de la piscina de Guadaiza. Sin embargo, la concejala de deportes se mostró contraria porque no es la opción más viable y defendió la reforma de la del Serrano Lima. Por su parte, se aprobó la inclusión desde el Partido Popular de paralizar esos trabajos hasta no consensuar con los clubes la mejor propuesta. Por otro lado, el PSOE instó al Gobierno central a la ejecución de actuaciones en infraestructuras en los accesos al municipio. La inversión prometida y no ejecutada año tras año de los accesos a la A7, no solamente el punto, que parece que es el único punto que existe, que es el acceso desde Río Real, existen muchos otros puntos. Tenemos que recordar la peligrosidad de nuestra vía de comunicación, que no sea la autopista entre Marbella y Fuengirola. El Partido Popular apoyó la moción del equipo de gobierno, aunque recordó que el Gobierno central ya tiene presupuestado para este ejercicio diversas actuaciones de mejora en la red viaria del municipio. Este ayuntamiento tiene que reclamar a todas las administraciones las inversiones que necesita esta ciudad. Estamos plenamente de acuerdo. Hay que reclamarlas. A todas las administraciones, independientemente del color político que tengan. También, con el consenso de todos los grupos políticos, salió adelante la moción de Izquierda Unida reclamando a la desmarcación de costas el mantenimiento de la pasarela en el paseo marítimo a la altura de Coral Beach. Queremos que nos podamos pronunciar todos los grupos municipales. No todos están en la Junta de Gobierno, pero sí todos están en el Pleno y por eso, como grupo municipal, traer hoy esta propuesta para que le quede claro a costas, a la parte de costas de la Junta de Andalucía y a la parte de costas del Ministerio de Medio Ambiente, que existen situaciones en las que hay que dar respuestas excepcionales a la altura de las necesidades. Por último, Costa del Sol, si puede, contó con el apoyo del resto de formaciones para la publicación de las cuentas de todos los grupos municipales. Gracias. Gracias.